¿Cómo hacen para migrar esas aplicaciones? 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 que vemos va a ser, hacia allá van a irse la tendencia de dispositivos móviles a tratar de cada vez más integrar en un solo dispositivo todo lo que una persona necesita. Ya la capacidad de cómputo existe, pues ahora Snapdragon 820 me da la capacidad para hacerlo. 4 GB de memoria RAM, es la memoria RAM de los que en este momento hablamos de la malta comparado con ese rango de precio, hasta 2 TB de almacenamiento. ¿Eso es con una memoria micro SD o ROM? Los 2 TB pueden ser con memoria micro SD. ¿Y de ROM cuánto trae? 64 GB. Entonces finalmente estamos presentando un dispositivo orientado a un segmento corporativo muy pensado para que empiece a hacer convergencia, que todo lo que yo hago esté contado en este sistema. Ok, y me imagino que tiene NFC y WIDA. NFC y los sensores que normalmente tienen un teléfono de esta gama. Perfecto. Bueno, muchas gracias Raúl. Bueno, perfecto, muchas gracias. ¡Gracias!